Bueno, primero que nada, reiterar rápidamente que es una gran satisfacción y un gran logro, digamos, para la Cámara Empresarial y junto con la Intendencia lograr este observatorio que es fundamental. ¿Qué va a ser eso, digamos, que tú me preguntás? Yo tiré un número ahí, ese es uno, pero hay muchos. En el 2014 comparado con el 2015, en Florida dejaron de entrar nada más y nada menos que 6 millones de dólares por mes. Eso sale de la cifra de un millón de litros de leche por día que produce Florida, que cobraba 20 centavos menos, en el 2014 cobró 45, en el 2015 25, eso lo multiplica y da los 6 millones de dólares. Para Florida, para los productores por supuesto, pero para Florida, para el parte comercial y para la sociedad es muy grave. Después todos hemos visto el número de pérdida de productores, de menos vacas, de todo eso, y realmente no lo tenemos bien claro, porque los números son dinales y son todos a nivel, digamos, nacional. Bueno, queremos tenerlo claro y en este caso lo más importante es eso, lo de este observatorio. Hoy arrancamos de cero, ¿qué sucede dentro de 2 años, 3 años, 5 años? Ojalá no venga el más crisis, pero seguramente algún otro va a ver para poder trabajar a nivel de... con el gobierno de turno que hay en ese momento. Esas son las cifras.